Y una importante caída registró el desempleo en el Gran Santiago que pasó de un 8% en marzo a un 7,2% en junio. Así lo informó la Universidad de Chile que cifró en poco más de 215.000 personas sin trabajo en la zona urbana de la capital. Además la cifra cae en 0,9% respecto a junio del año pasado. Según el organismo este nivel de desocupación es similar a lo que tenía Santiago antes de la recesión financiera del 2008. Dicho eso sí, los sectores que todavía concentran la mayor cantidad de cesantes son manufactura, comercio y también construcción.